Ella, la que te enreda en sus pisadas Con su sonrisa en primavera Y sus ojos que la delataban Yo me acerqué y me pegué porque sentía a la vez Que su mirada me hablaba lo que no me decía Ella esperó a que apaguen las luces Y yo quería encenderle la vida En esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora No Si en esta boca te volvías tan loca Si achicabas tu miedo te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Yeah Te di de la que enchula y no me sacas de tu mente Cuando somos tú y yo encontré la corriente Dices que no puedes ni decir lo que sientes Estoy pa' robarte delincuente Y lo malo es que te gusta, no seas injusta Ojetos que delatan, no me asustan Es a mí la que busca, uff Ojalá te me luzcas, uff Si Si yo siento lo que sientes No te cohibas Si yo sé Si yo sé Que en esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quemaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora No te vayas ahora Si en esta boca se volvías tan loca Esa chica va en su miedo Se olvidaba de cosas Que no llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Oh Yo no te espero, pero déjate el cuento Te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero yo te lo hago más bueno Yo no te espero, pero déjate el cuento Te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero conmigo va de nuevo Si en esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora No Si en esta boca te volvías tan loca Si achicaban tus miedos Te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos Ay, no te vayas ahora No te vayas ahora No te vayas ahora